muy buenas navegantes hoy es un grandísimo día para estar con vosotros por eso bienvenidos al canal esto es vídeo bitácora en el vídeo de hoy veréis este también va a ser un vídeo un poco diferente vale un poco diferente porque no voy a hablaros de videojuegos no voy a jugar a videojuegos os voy a enseñar cómo capturarlos si os acordáis en el vídeo que os subí ayer este de aquí y lo veis ahí no es el que os decía un día diferente no datos y cifras sobre el canal no ahí os explicaba que bueno entre varios elementos que utilizo yo en el día a día de este canal uno de ellos en esta capturadora esta que veis aquí está a ver media os la voy a leer es una capturadora ya un modelo viejo es una live gamer portable de acuerdo que tiene de especial esta palabra portable bueno pues que directamente a una tarjeta sd que se introduce ahí es donde podemos hacer las grabaciones de nuestras capturas qué diferencia tiene con otras bueno pues que con otras tenemos que intermediar con un ordenador para poder hacer este proceso y en esta en este modelo sólo necesitamos esta tarjeta sd así que es súper cómoda por eso lo de portable y os voy a explicar un poco cómo funciona de acuerdo así que nos vamos ahí abajo voy a bajar la cámara os voy a enseñar mi playstation 4 que estaría ahí de acuerdo y a partir de aquí seguimos vale mirad cuando queremos grabar algo qué sucede en esta consola normalmente metemos entre medio esta tarjeta o perdón esta grabadora qué sucede cuando nosotros no estamos usando esta grabadora directamente enchufamos un cable que vaya de la consola a la tele cuando introducimos un elemento como este en la ecuación necesitamos más cables es decir tenemos que hacer que pase un cable a través de la capturadora y a partir de ahí que salga hacia la tele bien esto es más fácil explicaros lo quizás en un esquema de acuerdo porque en todas estas cosas lo difícil escoger el concepto entender el concepto así que yo me he hecho este esquema donde podemos ver cómo funciona la historia y dejarme que haga zoom de acuerdo bien antes de nada deciros aquí tendríamos una playstation 4 o una xbox one enchufada a la corriente eléctrica y en el otro lado normalmente cuando queremos jugar y os lo remarco aquí tenemos una televisión o un monitor también enchufada a la corriente eléctrica que nos hace falta aquí para empezar a jugar pues sencillamente poner un cable que vaya aquí de acuerdo un cable que salga del puerto hdmi de salida de la consola al puerto hdmi de entrada de la televisión y así ya estaríamos jugando sería tan sencillo como esto lo hemos hecho todos pero lo que os decía es que ahora tenemos que meter un nuevo elemento que este elemento sería nuestra capturadora capturadora y lo tendríamos ahí bien la capturadora para que funcione tiene un puerto usb que lo estaríais viendo justo aquí y hay que enchufarla con eso la capturadora ya estaría encendida y lista para funcionar que nos hace falta otro elemento súper fundamental lo habéis visto ya y es la tarjetita sd que me introducimos dentro de esta capturadora esta capturadora hay que decir que también tiene un modo de grabación desde disco duro es decir conectado al ordenador pero aquí nos vamos a centrar en la manera más sencilla de hacerlo de acuerdo el único paso que tendremos que hacer después de esto es sacar la tarjeta y pasar el contenido ha capturado al ordenador pero aún así es mucho más sencillo hacerlo de esta manera de acuerdo así que una vez de que decidimos introducir en la ecuación la capturadora este cable ya no es suficiente porque tenemos que conectar la capturadora de acuerdo así que nos olvidamos de este cable y lo que nos va a hacer falta es conectar un cable que vaya de la salida el cable que iría a la televisión conectarlo a la capturadora de manera que nos quede algo así lo veis pues ahí estaríamos poniendo el cable que iba de la consola a la televisión conectándola al puerto de entrada hdmi de la capturadora que nos haría falta en este caso pues nos haría falta un cable extra un cable hdmi extra que iría de la salida de la capturadora ahí lo veis a la televisión o al monitor porque si no no podríamos ver que estamos capturando de acuerdo y esta sería la configuración inicial para poder hacer esto una vez hecho esto la capturadora estuviera conectada simplemente daríamos en el botón central que lleva la capturadora en la parte superior e inmediatamente empezaría a parpadear en rojo solo en rojo y ya estaría grabando bien yo creo que ha llegado el momento ahora de que lo veáis funcionando es decir verlo directamente cómo funciona os lo he puesto así esquematizado porque en el sitio donde tengo la playstation 4 no vais a poder no podríais ver ese cableado de acuerdo así que de esta manera yo creo que con este esquema y luego viéndolo cómo funciona podréis saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo de acuerdo así que vamos a conectarlo todo vamos a coger los cables hdmi y todo lo que necesitamos para hacer esta operación venga me seguís bien pues ya lo tengo todo conectado veis este cable que viene este cable chiquitín que viene de la parte izquierda esto es un cable usb que está conectado a una toma usb es decir como veis aquí ya está alimentando la consola digo en la capturadora si lo desconecto se apaga lo veis y una vez que lo enchufo empieza a parpadear en colores en blanco y negro y en rojo vamos a decir y una vez que está en marcha ese color se fijará ahí estamos veis ya no es parpadeante y simplemente nos está diciendo que está lista para grabar en rojo permanente eso quiere decir lista para grabar los dos cables hdmi que veis ahí el de la derecha donde pone el puerto in ese es el que viene directamente de la consola y el de la izquierda el que dice out ese es el que va directamente ahora a la televisión así que sólo tendríamos que pulsar este botón para empezar a grabar qué sucede que puede haber un error por ejemplo en este caso tengo la playstation 4 tengo la playstation 4 apagada y eso quiere decir que no hay señal de entrada de vídeo y qué va a hacer en cuanto le doy a grabar aparece una señal roja seguido de una señal azul y eso quiere decir que no está grabando en condiciones es decir falta alguno de los elementos puede ser la tarjeta capturadora o perdón puede ser la tarjeta sd puede ser que no haya ninguna entrada de vídeo la consola está apagada de acuerdo así que volveríamos a pulsar para parar la grabación grabación que no se ha estado haciendo bien ahora vamos a encender la consola y veréis lo que va a pasar bueno ya veis ahora sí que la consola está encendida de acuerdo es decir hay una señal de vídeo que está llegando a la capturadora por este canal la capturadora la recibe envía de nuevo la señal a la televisión por este otro canal este otro cable hdmi y es por eso que estoy viendo la señal de la consola en la tele de acuerdo es decir que ahora esta grabadora ya estaría en disposición de grabar así que en cuanto le doy al botón en vez de parparar de parpadear me en azul lo hará sólo en rojo veréis veis como parpadea en rojo la más intensidad de rojo y menos intensidad eso quiere decir que ya estamos grabando qué quiere decir eso que ahora ya me podríais estar viendo la captura de pantalla os la pondré en una esquina de la de la grabación como os hago siempre y ahora con esta camarita me voy a apuntar a mí mismo para que me veáis de acuerdo ya estamos capturando vale aquí hay un tema muy importante ahora mismo yo estoy grabando una señal vía capturadora y otra señal está que me estáis viendo con la cámara como la sincronizó pero muy sencillo muy sencillo esto nunca lo veis vosotros en pantalla porque esto lo corto porque solamente me sirve a mí ahora os sirve a vosotros porque esto es un tutorial entonces os lo voy a enseñar como estáis viendo como estáis viendo más o menos aquí arriba ahora mismo hay una señal ahí de saldo bueno de la ps4 que me está diciendo que tengo listo para iniciar el shadow of the colossus pero como voy a hacer coincidir yo el iniciar mi voz y las acciones que hago en pantalla con realmente lo que está grabando la capturadora poner es muy sencillo yo lo que normalmente hago y esto es lo que no veis es directamente decir una frase en la que sucede algo en la captura y algo que yo digo en esta grabación que veis aquí yo lo que digo es sincronizamos vídeo en cuanto paso del shadow of the colossus al icono terrain en 3 2 1 ya de acuerdo y ahí lo habéis visto está el vídeo sincronizado a partir de aquí lo que suelo hacer es dar una presentación y ponerme ahí atrás que veis que está en mi sofá de siempre y ponerme a jugar es así de sencillo pero hay un paso previo que en este vídeo os voy a poner en el índice vamos a decir en el índice al principio principio del vídeo para que salte directamente a este punto y podéis verlo de acuerdo la playstation 4 no permite capturar directamente una señal de vídeo para evitar temas de vamos a decir de copiar por ejemplo contenidos de streaming como puede ser netflix y otros tipos de canal canales de streaming como amazon prime etcétera de acuerdo esos canales se protegen de que no podamos capturar precisamente lo que está sucediendo y grabar sus contenidos sus películas sus series etcétera etcétera pues para que la gente no tenga la tentación de hacerlo al menos con la consola de acuerdo así que nosotros para poder capturar tenemos que desactivar una opción que si me seguís en la en las opciones de la consola está aquí fijaros nos vamos arriba a los menús de de ajustes y etcétera que tenemos aquí y en el de ajustes precisamente en este que parece un maletín pincháis ahí nos vamos abajo 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 la consola tengo que decir que está en la en la anteúltima actualización en la 5.05 una cosa así no sé ahora exactamente bueno es igual pero os tenéis que ir al apartado sistema que veréis ahí abajo y en el apartado sistema tendréis que desactivar esta opción hdcp que dice si desactivas este ajuste no se podrán utilizar algunas aplicaciones son precisamente las que os he citado aplicaciones como pues no sé si se puede poner aquí el hd o pero aplicaciones como netflix aplicaciones como amazon prime vídeo que necesitan tener esta opción activada de acuerdo para que nosotros podamos ver esas aplicaciones que hace la playstation 4 en este caso desactiva la capacidad de la consola de emitir una señal de grabación a las capturadoras de acuerdo no le voy a decir que sí ahora porque vosotros veréis que esta señal que estáis viendo aquí arribita se contaría así que este esta opción de activar hdcp siempre desactivada de acuerdo y con eso ya estaréis grabando como habéis visto es así de sencillo luego se trata de editar esto en un editor de vídeo y subirlo a youtube tan sencillo como eso me enrolla un mogollón para deciros lo de siempre pero ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo si os gusta el canal si me queréis dar un like o dejar cualquier saludo ahí abajo yo os voy a dar un abrazo así de gordo 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 nos vemos en próximos vídeos chao chao